En cuanto a lo que es calidad de fibra, estamos hablando de 19, ya subió algo más, una micra y media en cuanto al tercer animal, frente al segundo que es el animal que tiene 18, o sea, 17, 18, 19, 22, 25 micras, en ese orden están. Pero en cuanto a calidad de rizo, en cuanto a conformación, también me gusta el primero, el segundo le falta algo más, el tercero mucho más tonalidades, más evidentes, y el cuarto y el quinto suben en cuanto a lo que es micraje.